Atención a la última hora, Iker Jiménez destroza la sexta, y ojo, porque ha hecho un directo que a lo mejor conocéis hace escasos minutos, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de ver los directos enteros. Esto nos pasa a todos los youtubers, más grandes, más pequeños, nos pasa a todos. Pues bien, quiero comentar esta parte que estoy seguro que no la ha visto todo el mundo. Pero, oye, una vez más, Iker Jiménez dando una lección de honradez a la vez que fulmina directamente a los que quieren su cabeza simplemente por contar la verdad. Habrá gente que le caiga mejor, peor, Iker Jiménez, pero lo que está claro es que no es un desinformador, no lanza bulos, se puede equivocar como todo el mundo, pero lo que le intentan hacer... Vamos a verlo todos juntos, os lo pongo ya en pantalla. Darle like y suscripción, es gratis, ayuda al vídeo, lleva al canal, me ayuda a mí, comparte el vídeo y atención. Pero otros que van de inquisidores y que ellos tienen la verdad y los otros no, tienen que tener la espalda muy ancha y muy limpia para meterse conmigo, ¿me comprendéis? Mira, amigo, si vas a por mí, que eres mi cabeza de verdad, está llamando a papá gobierno, si vas a por mí, ten la espalda ancha, hombre. Y no tengas gasura, no tengas todo acogido lo que acuses a los demás. Ahora te ha pasado que has tenido que cerrar la cuenta. Pues claro, hombre. Hombre, si de repente estás señalando a Iker Jiménez diciendo, a mí no me cuela bulos, cuando tú en la sexta fuiste el que informó que en Bonaire existían cadáveres y que te lo habían dicho las autoridades, pues lógicamente la gente te va a decir que eres basura periodística, no lo sé, no sé si siempre era ese término, pero desde luego la gente te lo va a echar en cara. Ahora, ¿cómo no vas a hacer la cuenta? Si todo el mundo se ha dado cuenta de lo que hay y no es uno, ni dos, ni tres conexiones y habláis de cadáveres, pero ¿a dónde vais? Pero ¿a dónde vais, hombre? Pero se lo digo de bien. Bien, que no te tengo ninguna agritud, señor Bastida, que sé que no tienes nada, que a ti te llaman para un programa y dices, venga, vamos aquí, somos la leche. A nosotros no nos la cuelan. Joder, y acabas de hablar de cadáveres, tío, y de la UME. Hay una diferencia, yo no digo las fuentes. Hay a cada cual. Si yo, imaginaos que tengo a alguien en la UME. Ya sabéis las fuerzas de seguridad cómo son con los milenarios, ¿no? Lo sabéis, ¿verdad? Pues puede. No tengo ninguna fuente en la UME, pero puede que la tuviera. O sea, ¿tú te crees que yo...? A ver, pues me parece muy bien. Esto lo dice lo de no tengo ninguna fuente en la UME, puede que la tuviera, porque ya sabéis que los periodistas, bueno, los de verdad, los auténticos periodistas, no revelan sus fuentes. Luego tenemos ejemplos bochornosos por YouTube, por televisión, que eso ya, bueno, periodistas para lo que interesa. Señor Campos, cuando vayan a pedir mi cabeza al gobierno y le digan que corten el grifo, cuente el estamino de las fuentes, ¿vale? Llévenles adosado el Twitter suyo con las fuentes, que dónde estaban, que me inventé todo, ¿vale? Se lo cuenta. Lo adexa con un clip antiguo y dice, mire, y las fuentes eran lodo y Iker es una basura. Se inventó todo. Ningún otro medio habló de muertos en buen aire. Ningún otro medio llegó a tal tropelía. O sea, solo Iker, el cazabul, el rey de los bulos. Se lo lleva junto también. Y le lleva todo esto. Tengo mucho más, si quieren, ¿eh? Pero vamos, tampoco tengo ninguna intención de enfrentarme a nadie ni nada. Solo contaros a vosotros lo que pase y lo que ha pasado, por si os llegan los ecos. Punto. Entonces, claro, es que... Es que daros la cuenta de cómo hacen la estrategia. Ellos lanzan el bulo, la gente reacciona. Iker da información según sus fuentes. Después, creo que de... No sé si antes... Bueno, más o menos todos dieron la información. Ya resulta que los que tiraron la información la borran y dicen, no, no, ha sido Iker. Ha sido Iker. Como los niñitos tontos estos. Es que es brutal, ¿eh? Yo lo publiqué muy tarde ese vídeo, ¿no? Pero ya ese vídeo rulaba. Porque todos los youtubers que son amigos míos y toda la gente de las redes, todos los tuiteros, pues yo lo siento, pero los que me conozco están muy a favor. Y yo no lo puedo tampoco entender porque me equivoco también. Vale. Ellos ya estaban rulando la información. Y algunos medios de comunicación, especializados en televisión, también pusieron esa información. Vamos a verlo, Diego. No culpo en absoluto al medio, ¿eh? Sé cómo es esto y de verdad no me quiero meter con nadie. Pero para que veáis que no eso era una cosa... No, y estos lo borraron, ¿eh? La Sexta Noticias también informó del bulo del parking de Bonaire afirmando que la UME había visto cadáveres. Y lo borraron. La cosa de Internet es que los medios que nos hablan de la tele, medios muy chulos y muy irresponsables, responsables, no irresponsables, medios que todos miramos, lo daban como una noticia más. Al poco tiempo, cierto es, todas las pantallazos desaparecieron. Pero lo que os quiero decir es que con los milenarios es muy difícil porque todo queda, ¿me entendéis? Todo queda. Que no pasa nada, que no hay que amedrentar a nadie, que no hay que presionar a nadie. A no ser que... Mira, ahí está. A no ser que... Esto significa que lo borraron. Les dieron un toque, ¿no? Les llamaron, oye, borra eso. Esa teoría de... Perdón, perdón. Oye, borra eso que queremos cargarnos a Iker. ...no sé quién para quitarte la financiación, pues ser modus operandi. Y si es así, no sabéis, queridos amigos, qué contento estoy de algunas decisiones y de haber firmado con mi casa tres años. Estoy muy contento. El instinto me decía que tenía que hacerlo. Bueno, a lo mejor me echan la semana que viene, porque el señor Salem me dice, mire Iker, ya me dan muchos problemas y fuera. Pero se han portado conmigo, también os lo quiero decir, porque es bonito contar esto. Tened en cuenta que la calle... No, yo, vamos, no puedo, yo no soy Salem, yo no soy el dueño de Telecinco, ni tengo una bola de cristal, pero yo creo que no echaría a Iker. Por el sencillo... Por audiencia lo primero. Aunque han demostrado en Telecinco muchas veces que la audiencia no lo es todo, ¿no? Pero por audiencia seguro lo primero, porque esta gente ve números. Y lo segundo porque sabe que se cargan a Iker y la que se lía en redes sociales no levanta en cabeza, ¿eh? Lo que le llega es la turba de comentarios. Iker ha inventado los cadáveres. Iker ha dicho que había cadáveres. Iker ha dicho en un tuit que había no sé qué. ¿Por qué? Los directivos se asustan. Los directivos son asustadizos. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas. Tienen que lidiar en cualquier cadena, ¿eh? No voy a sacar cosa de Telecinio Española, porque tampoco... Pero lo que os quiero decir es que todos lo han hecho, que no hay ningún problema, que las mismas fuentes, quizás los forenses también, no lo sé, estaban hablando con todos nosotros, chicos, con todos nosotros. Bueno, lo que os quiero decir con esto es que los directivos, lógicamente no les gustan estas campañas. Y tengo que decirlo. Alessandro Salen, Paco, Sandra, Jaime, Eduardo, Manolo, todos, gracias, gracias. Gracias porque yo me di cuenta, estaba en mi nube en Valencia, que, hombre, había una campaña fuerte. Y hubiera hasta entendido... Estoy hablando con mi cadena. Hubiera hasta entendido... Hombre, que me hablases en otro tono, de otra forma, de otra manera. Lo que he recibido es la mayor lección de compañerismo que he recibido en mis 50 años de vida. La mayor lección de compañerismo. Y aún no sabían algunas cosas como las que ahora vosotros sabéis. Cuando yo hablo con mi cadena no se sabe nada de esto. No se sabe nada, se refiere a que los demás lo habían contado y esto era una operación orquestada para intentar cortar la cabeza de Iker Jiménez porque está haciendo una labor increíble y está destapando las vergüenzas de los políticos. Y cuando hablo políticos, hablo en plural, de todos los partidos. Y más especialmente con la Dana. Soy el bulero oficial del reino por el parking de Bonaire. Los humoristas muy amables están haciendo speech. Los showmans con multipropiedades están lanzando su arenga bien leída. Wyoming, dice el showman con multipropiedades. El guionista, que me debe tocar muy mal, las portadas o columnas como la señorita Kubels o señora, no lo sé, gran profesional, intachable, como hemos visto, está atacándome todo el mundo tal. La cadena me recibe con eso, sin saber esto que os he puesto, estas fuentes que os he puesto, estas grabaciones que os he puesto. Y quizá confiando en que lo que me encontré fue, pues mira, pueden decir muchas cosas de Mediaset y puede haber errores y virtudes como todo. Pero lo que me ha demostrado ese grupo humano, me da más fuerza que nunca. Me da más fuerza que nunca. También hubiera tenido fuerza si me dijiste que nos has hecho un gran problema y te vamos a despedir. No quiero contar más, pero saben los directivos lo que yo dije. Solo os puedo decir que yo soy un hombre que se viste por los pies. A mí no me importa empezar de cero mañana mismo en el aspecto televisivo. No tengo ningún problema. No me aferro a nada. Ni yo ni Carmen, ojo. Porque Carmen es tremenda. Y la fortuna es que vino del segundo viaje, y como ella siempre me serena, y ella tiene una visión intuitiva brutal, pues me da sus pautas. ¿Me entienden? Y porque si no yo, se me va un poco. Miren, miren, mirad. Soy consciente de mis errores. Y soy consciente de que el torbellino me ha llevado. Y que he hecho cosas mal. A santo de qué meternos a Ángel Gaitán. Ángel Gaitán, que ha hecho toda esa campaña y que ha recaudado todo eso, yo le he ayudado dándole foco. Yo no he hecho nada más que darle foco. A ver, ha dado foco y has estado allí. Eso también, hombre. ¿Qué? ¿A qué? Si el equipo acabó reventado. Si ahora la inspeccionan, si ahora la han metido en una querella. Luego os contaré otra cosa tremenda. La cantidad de gente que recibimos, y en Horizonte vamos a contar esto, que es maravilloso. En pleno proceso, la cantidad de gente extraña que vino a intentar engañarnos. A intentar, yo me di cuenta después, gente de la Guardia Civil que no era Guardia Civil, o decir esto de buen aire. No lo dijimos, ¿eh? ¿Quién era? ¿Qué pretendía? ¿Lo hicieron? Pues es que, claro, aquí que lanza pregunta retórica, ¿no? Que se dice, pero todos tenemos claro, cuáles eran las intenciones, esto que está sucediendo y que les ha salido mal. Quitarles del medio. ¿Con otros medios? ¿Por qué otros medios han publicado la UME, los cadáveres, el movimiento de los cadáveres y que estaban ahí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se lo han inventado los periodistas? No. Eso han intentado dejarme a mí solo diciendo que lo he inventado yo. Pero, como veis, es una mínima muestra. Todos estábamos siendo coordinados por fuentes que no es que venga un vecino, sino que pertenecen a las fuerzas que están operando en un sitio en el que no se puede entrar porque está negado, ¿me entienden? ¿Me entiendes, amigo Campos? No era lodo. Eran fuentes muy concretas que tus colegas dan. Porque todavía no han borrado la página. O sea, que están y se pueden ver, si quieres. Si eres buen periodista como eres, lo puedes ver. Ahora, lo que os quiero decir es que no solo había un caos, y esto ya me inquieta, sino que había, pasando yo, había mucha gente queriendo desinformar. Y sin duda, siguiendo los equipos de televisión, pues posiblemente. Yo no lo freno, quiero ir de James Bond, ¿eh? Pero hubo varios personajes del ejército, guardia civil, que se acercaban empeñados en conocernos y en darnos cierta información. Con lo que ha pasado, y gracias a Dios, repito, sabiendo que no ha habido nada en Bonaire, por lo que sabemos, y que la gente tuvo oportunidad de salir. En otros parkings hay muchos muertos. Entonces, yo he visto, es decir, que en Payportal el primer día, en fin, desde empezamos el programa, es un sitio donde hay personas, ¿no? Y han desaparecido del vecindario, y están ahí. Bueno, era común pensar que ahí podía haber. Pero cuando hemos visto informaciones del interior del parking, hay unos héroes que deberían salir, que son los guardias de seguridad que avisan a todo el mundo, y que dan mensaje de que se evacúe eso. Esa gente que no se ha salido, debería salir. Los denostados vigilantes de seguridad, que poco se le reconoce, ¿eh? Debería salir. Porque salvaron a mucha gente. Si la gente se iba a meter en los coches, puede que hubiera problemas. Y es verdad que yo tenía una duda. Que caí cuando el forense me dijo ciertas cosas. Pero bueno, yo nunca voy a decir la fuente. Pero os aseguro que es uno de tantos forenses, ¿no? Que no es del equipo, repito. Era tan grande el parking. Aquí en Madrid, en la zona donde vivo, tenemos varios de esos tipos de centros comerciales. Y digo, mucho tiene que llover para que tú te quedes atrapado. O sea, ese parking no se pueda negar en poco tiempo. Por tanto, hay una salida. ¿Cuándo no hay salida, amigos? Cuando es un parking pequeño, un parking con esta habitación. Ahí sí que estás atrapado. Y ahí se siguen encontrando cadáveres y más que se van a encontrar. Y luego el tema de los desaparecidos y de esto, que no sabemos, ¿no? ¿Cuántos hay? Entonces, la sospecha de donde están engañando flotaba sobre todo. Y yo creo que me viene un poco arriba. La ayuda, el doble viaje, el saberme para mi ego que había emitido desde un sitio que no se había contado. La indignación en Valencia por el programa de Horizonte. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo siento. Creo que fue un disco periodístico de primer nivel. ¿Qué quieren que le diga? Yo no sé por qué pide disculpas cuando ha hecho un trabajo increíble junto con Ángel Gaitán, la verdad. Voy a dejarlo aquí. Pasaros por su directo para verlo completo. Quería comentar esta parte. ¿Qué os ha parecido? Dar las gracias por el apoyo. Mandaros un beso enorme y un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias!